¿Cuál es el estado de la investigación en estos momentos? Yo lo ignoro totalmente, usted sabe que por la delegación del señor presidente, la investigación está a cargo del doctor Camillón, del ministro de Defensa. El doctor Camillón está reunido con el presidente en estos momentos, ¿tiene usted información acerca de qué tema está tratando? ¿Se habla de la posibilidad de la renuncia? No, no, no tengo ninguna información, está reunido, no sé si está reunido con el presidente, sé que está en la Casa Rosada, se está en las horas de la mañana, pero no tengo ninguna información de la Secretaría de Defensa. Ahora, ¿cómo se tomó en su órbita el ministro de Defensa la denuncia que se hizo en Ecuador? ¿Qué cuarto envío de armas se envió o no se envió la donaría? Lo ignoro totalmente, eso saldrá a partir de la investigación que proceda por el orden del gobierno, que en estos momentos está en manos de la justicia. ¿Cómo se tomó en su órbita la denuncia que se produjo en Ecuador respecto a la calidad de las armas vendidas, respecto al faltante que hay, al pago en efectivo? ¿Cómo puede ser que en el ministerio de Defensa se ha desconocido este tipo de operación que, bueno, aparentemente es oficial desde el gobierno de Ecuador y el gobierno argentino? Bueno, vamos a aclarar las cosas. Primero, en ningún momento es oficial del gobierno de Ecuador. Hace aproximadamente cuatro días el embajador de Ecuador, personalmente lo vi, aclaró que no hubo ninguna compra oficial del gobierno de Ecuador de armas al gobierno argentino. Bueno, puntualizado ese tema y aclarado. El resto de la información que ha venido, que ha llegado en los últimos días, no tiene carácter oficial. De manera que en esa materia es imposible que le dé mi opinión. Pero el ministro Barra dijo que precisamente el ministro Cambiñón había sido una víctima. Que fue engañado. Con esto está reconociendo que existió la venta. Puede haber existido una venta, cómo no, estoy de acuerdo. Pero, como bien dijo el ministro Barra, eso fue hecho sin el conocimiento del Ministerio de Defensa. Pero si habla de militares en actividad que están involucrados, ¿se puede hablar de una tercera o cuarta jerarquía? Eso corre por cuenta de quien lo dijo. ¿Puede confirmar usted que se ha iniciado una auditoría dentro de las Fuerzas Armadas para justamente detectar a estas personas que realizaron estos movimientos? No, en absoluto. No hay ninguna auditoría dentro de las Fuerzas Armadas. Y le vuelvo a repetir, el que involucró a personal en la actividad de las Fuerzas Armadas, eso es una opinión que corre exclusivamente por su cuenta. Bueno, efectivamente son de tercera o cuarta categoría aquellos que hicieron esto. ¿El ministro Camilón no debería renunciar por habersele pasado semejante problema? No, en absoluto. En absoluto no tiene por qué renunciar por ese absurdo. ¿Cómo se le va a pasar algo así? Él es la máxima autoridad y a él responde a sus colaboradores. Bueno, como lo dijo muy bien el presidente, en este caso ha sido sorprendido no solamente el señor Ministro de Defensa, sino que el decreto también fue firmado por los Ministros de Economía y Ministros de Acción Exteriores. Señor Baeza, esto hace mucho tiempo que viene. Usted dice que recién están las últimas posibilidades de investigación, pero desde que se relevó al jefe de fabricaciones militares, esto tiene mucho de investigación. ¿En qué situación está esta investigación? Esa investigación está a cargo del juez federal del doctor Urso. Ahora, doctor Baeza, un tema que tiene que ver con la investigación. La sospecha existe sobre la venta de armas que ocurrió dentro de la República Argentina, que fue en el momento en que Argentina era garante de paz y que precisamente es área de competencia del Ministerio de Defensa. ¿Cómo puede ser que el ministerio en el cual está el área sea el mismo, en la cabeza del Ministro Camilón, que investigue la venta? ¿Esto es lógico, es transparente? Bueno, es la mejor exposición, la mejor demostración de la confianza y absoluta seguridad que tiene el señor presidente de que el ministro de Defensa no ha tenido absolutamente ninguna participación directa en este tema. ¿En qué se va a ser el presidente para depositar su confianza en Camilón y no en sus colaboradores? ¿Qué pruebas tiene? No en sus colaboradores. ¿En qué se va a ser el presidente para decirle a Camilón que investigue a sus colaboradores y no que se investigue también a Camilón? ¿Qué pruebas tiene para que uno esté involucrado y el resto no? Eso se lo tiene que preguntar al juez Urso, como le dije reciénmente, que es el que lleva la investigación. Es el que le pidió a él que investigue a sus colaboradores. Bien, le vuelvo a repetir, es una prueba de confianza que ha dado el presidente al doctor Camilón. Bueno, tendría que apartarse por ética de cualquier manera el ministro Camilón y permitir que otra persona sea el que encabece la investigación. Al margen de la investigación, ¿qué está haciendo la justicia? Así lo entiendo. Bueno, eso es algo privativo del doctor Camilón, yo por él no le puedo responder. ¿Tiene que haber una investigación parlamentaria? Puede ser que ocurra, pero en este momento le voy a repetir, está en marcha desde que se empezó a funcionar la justicia respecto a este tema, todo está en manos del juez del doctor Urso. ¿Qué pasa dentro de las Fuerzas Armadas, Baeza? Si no se inicia una auditoría, ¿cómo se investiga el tema dentro de las Fuerzas Armadas? Se hará después. Posteriormente sí es que da lugar a una investigación. ¿Por regreso a la venta de armas iraníes también, Baeza? Eso es una parte de una información que llegó en el documento que fue entregado por la Cancillería a la Cámara 2, a cargo del doctor Urásquez. ¿Ustedes confirman esto? Porque se hablaba también que podían ser iraníes o rusas. Argentina no hace negocios con Irán en lo que tiene que ver con el mercado de armas, ¿no? En el mercado de armas, en absoluto. ¿Y con Rusia tampoco? Tampoco. Señor Balsa, una pregunta totalmente al margen. Los funcionarios argentinos, representantes de nuestro país, ¿se disculparon en algún momento frente al pueblo de Perú, que tan bien se portó con nosotros en Malvinas y tantos voluntarios hubieron? Usted se disculpa cuando tiene una sensación de culpabilidad, un sentido de culpabilidad. Si usted no tiene sentido de culpabilidad, no tiene por qué disculpar. Pero esto es algo concreto. Si bien no se sabe quiénes son los responsables, se sabe que las armas llegaron a Ecuador, eso nadie lo discute. Está bien, pero le vuelvo a repetir esto hasta que no la justicia no se pida sobre este tema, es imposible que nosotros en el Ministerio de Defensa tomemos alguna actitud. General, la preocupación de las Fuerzas Armadas por la venta de armas a Ecuador, por esta nueva información que ha surgido en los últimos días. Usted me habla de preocupación de las Fuerzas Armadas. Yo no respondo por las Fuerzas Armadas. Es un tema ajeno totalmente a la competencia del Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Lo que tiene que ver con la Dirección General de Fabricaciones Militares, ¿cuál es el área de competencia? Ustedes conocen muy bien, el señor Ministro de Defensa, en varias oportunidades lo ha reiterado. Fabricaciones Militares es una empresa del ámbito del Ministerio de Defensa. Es decir, no pertenece al Ejército. ¿Está relacionada con el Ejército? No tiene... Ahora, personalmente va a ser... Yo le pido, por favor, una cosa. Si su colega me hace una pregunta, déjeme terminar la respuesta para aclarar un concepto y tratar de clarificar. Reitero, es una empresa del ámbito del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, no tiene ninguna relación funcional con el Ejército argentino. Balsa, ¿es de acuerdo con el Presidente Menem de que los colaboradores del Ministro de Defensa estén puestos en vilo en cuestión en esta investigación y no se atañe a la máxima autoridad que es el Ministro de Defensa, Camilón? Bueno, un Jefe de Estado Mayor, en este caso, General Balsa, no puede hacer comentarios, ni por ética, porque no corresponde en absoluto, que haga comentarios sobre apreciaciones, mensajes u órdenes que da su Comandante en Jefe, en este caso, el Presidente de la Nación. Por lo tanto, no voy a responder a esa pregunta, porque por ética... ¿Me permite? ¿Me permite? Si usted me hace una pregunta, permítame que yo le responda. Por lo tanto, no es ético, ni voy a hacer ningún comentario sobre una apreciación del señor Presidente. General, como jefe del Ejército argentino, ¿qué tiene para decirle al Ejército peruano que fue aliado de la Argentina en la Guerra de Malvinas, por ejemplo, y que el país le ha vendido armas al que fue su enemigo, como fue Ecuador, cuando debía ser garante de paz? Yo, con el Ejército de la Hermana República del Perú, como también con el Ejército de la Hermana República de Ecuador y de todos los demás países con los cuales tenemos relaciones, tengo relaciones profesionales en ámbito de mi competencia. Y este tema que ustedes están tratando es un tema ajeno a mi competencia y ajeno a mi ámbito. ¿Quién está de acuerdo en que sea Camilión el que lleve adelante la investigación? Yo no voy a hacer apreciaciones sobre algo que no me compete. Ya le he dicho, Fabricaciones Militares es una empresa que está en el ámbito del Ministerio de Defensa. Yo le voy a responder por cosas que estén en el ámbito del Ejército argentino. Seguramente, Argentina y las fuerzas armadas a nivel internacional. El Ejército de Ecuador, de acuerdo a las versiones que hay, acusa de que Argentina le envió, supuestamente, digamos, hasta que no se confirme, no se puede precisamente confirmar, armas prácticamente en desuso. ¿Existe en Argentina una cantidad, usted como militar, tal vez lo deba conocer, de los fusiles FAL que se adjudican, que tenían el escudo argentino borrado? ¿Puede suceder de que haya un rezago que se pueda vender de esta forma? Yo creo que para eso lo que le pueden dar la respuesta son las autoridades correspondientes. General, en este caso, General, porque ya serían armas que fueron fabricadas y usadas, es decir, no estarían en el órbito de fabricaciones militares en todo caso. No, yo no conozco armas que se fabriquen usadas. Por eso serían armas que no fueron fabricadas recientemente, esa es la pregunta. Pero le tiene que responder la autoridad competente. El coronel de la Comisión Nacional, si no es a la gente de la actividad que en estos momentos está involucrada en la venta de armas, que se dice que hay elementos en actividad que están involucrados en la venta de armas. Vamos a tratar de clarificar a nuestra sociedad lo siguiente. El Ejército destina personal a algunos destinos que nosotros llamamos extra fuerza. Es decir, personal que presta servicio en ámbitos ajeno al Ejército. Uno de ellos es, por ejemplo, la Casa Militar. Otro ámbito es el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Otro ámbito es el Ministerio de Defensa. El personal que yo pongo a disposición del Jefe de la Casa Militar, del Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, o del Ministerio de Defensa, no recibe, mientras presta servicio ahí, órdenes, ni está bajo el comando del Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Tienen sus respectivos jefes, en el caso de los que están en fabricaciones militares, tienen dependencia de distintos funcionarios del Ministerio de Defensa. ¿Quiere decir que responsables son jefes de cada lugar donde ellos están, aunque usted sea el jefe de ellos y pertenezca a usted? No están, mientras presten servicio en esos destinos, ajenos al Ejército, reitero, Casa Militar, Estado Mayor Conjunto, o Ministerio de Defensa, fabricaciones militares, mientras prestan servicio ahí, no soy yo el que les da órdenes, sino que están bajo comando operacional, de no del Jefe de Estado Mayor. ¿Y qué es lo que va a hacer con ellos cuando vuelvan, si es que vuelven de distintos lugares donde usted los manda en comisión? Mire, yo nunca hago comentarios sobre cuestiones administrativas de la fuerza, porque tienen, precisamente tienen una característica confidencial. De manera que no le puedo responder en algo en un marco hipotético. Gracias. 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 Gracias.